Por unanimidad, los integrantes del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, religieron a Héctor Chávez Ruiz como presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Sol Azteca en la Entidad por un periodo de tres años. A más de un mes de haber tomado protesta, platicó para las cámaras de TV Mezquital. Sí, efectivamente tuvimos hace prácticamente un mes la posibilidad de renovar nuestra dirigencia estatal, una dirigencia que llevaba cuatro años y medio sin poderse renovar. Y entonces incluso teníamos un mandato del propio tribunal para poder hacer esta renovación y no se había podido lograr por una u otra cosa y llevábamos elección tras elección y no habíamos podido hacerlo. Y afortunadamente los PRDistas dimos una muestra de que hoy el PRD está renovándose, de que hoy el PRD tiene una amplia vocación de poder ofrecer lo mejor que tiene para la ciudadanía, de que hoy entendimos que los pleitos no nos van a llevar a ningún lado, de que hemos aprendido de los errores del pasado, de que hay una nueva generación en el PRD que está dispuesta a poder enfrentar los retos que vienen, que son muchísimos. Y entonces necesitamos una clase política que al final, más que los intereses personales o de grupo de partido, vea por los intereses del ciudadano. Y creo yo que el renovarnos 10 días antes de que pudiéramos reiniciar prácticamente el proceso electoral, pues obviamente da muestras de que verdaderamente queremos transformar de fondo la situación que estamos viviendo y que el partido con esta posibilidad que nos dimos de generar todos los acuerdos para poder renovar la dirigencia, pues obviamente da una muestra de que sí estamos capacitados para dialogar y sobre todo para generar acuerdos. Y obviamente eso es lo que van a ver en los gobiernos municipales del PRD. En todos aquellos gobiernos que podamos obtener en la siguiente contienda electoral, pues verán acuerdos, verán consensos, verán formas de trabajar distintas, con transparencia en el manejo de los recursos, con una amplia vocación de servicio que hoy tenemos en el PRD y en la idea de que a todos nos vaya muy bien. Pero afortunadamente, y reconozco, aprovecho tu pantalla para reconocer a todos aquellos liderazgos del partido que entendieron que los pleitos no nos iban a servir y que hoy estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa en el PRD y que nos va a llevar a tiempos mejores y nos va a dar la posibilidad de llevar al partido también al lugar que le corresponde en la vida democrática del Estado. Al preguntarle sobre las candidaturas comunes, expresó. Sí, llevamos 28 candidaturas comunes con el Partido Acción Nacional. Son candidaturas con amplias posibilidades de ganar. Parte de lo que nos reclamaba la militancia es que desde la dirigencia se imponían prácticamente las decisiones de ir en coalición o en alianza con algún partido político. Eso se acabó en el PRD. Platicamos con los propios militantes del partido y nos decían que no querían ir en una alianza, no querían ir en una coalición y por eso buscamos la figura de las candidaturas comunes donde vamos prácticamente el PAN y el PRD con sus logos. Por sus votos, vamos con nuestro programa de acción, es decir, vamos juntos pero no revueltos y entonces creo que eso dio la posibilidad también de que estas candidaturas fueran ampliamente competitivas, no solamente con la gente del PAN y PRD, sino con la ciudadanía, para demostrar también que no se trata hoy de ganar por ganar elecciones. Hoy lo que se trata es de hacer buenos gobiernos y que a la gente le vaya bien. Entonces, 14 son encabezadas por el Partido Acción Nacional y 14 son encabezadas por el PRD. Finalmente, abundó sobre el sello que caracteriza la presidencia que dirige. Creo que esta es una dirigencia moderna que entiende que tenemos una gran historia como partido, pero que también hoy los tiempos han cambiado y que entonces tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. No estamos siendo empáticos los políticos con los ciudadanos. Necesitamos cambiar radicalmente eso y creo que el sello característico es que somos una izquierda moderna, una izquierda que entiende la problemática y sabe cómo solucionarla. Para Mezquital al Día, reporteros en la zona.